La Fiscalía de Jalisco logró complementar una orden de aprehensión en el municipio de Puerto Vallarta en contra de Brian Alberto N., quien era buscado por las autoridades desde el 29 de enero del 2020. Aquel día, el sujeto logró escapar del edificio de la Fiscalía General de Quintana Roo, mientras estaba a disposición de policías ministeriales de Cancún, quienes lo habían detenido en posesión de drogas y armas de fuego. El hombre, identificado como líder de un grupo delictivo y de nacionalidad colombiana, permaneció prófugo hasta el día en que elementos de la Fiscalía Regional cumplimentaron el mandato judicial que existía en su contra por el delito de homicidio calificado. Brian Alberto fue detenido por la Policía de Puerto Vallarta, que atendieron un reporte de una persona violenta y lo trasladaron a sus instalaciones para entregarlo posteriormente al personal ministerial de Cancún.